Estoy contenta de recibir hoy a Patti Cantú desde México. Yo los saludo desde Colombia. ¡Hola! ¡Hola, guapa! Bienvenida a Pop Talk. ¿Dónde estás pasando la cuarentena? ¿En qué ciudad? ¿Estás acompañada? ¿Estás solita? ¿Cómo has vivido esta cuarentena? Pues estoy con mi perrito Hamster, que lo pueden oír. El primer mes y medio fue básicamente de entrevistas sin parar todos los días. Y para mí era importante porque, obviamente, creo que la presencia y la comunicación nos hace a todos sentir un poquito acompañados. Por supuesto. Nos daba la noción de que estamos todos en lo mismo. Y inclusive si lo mismo era incertidumbre, ¿no? Que no es el mejor de los sentimientos. Pero bueno, al final de cuentas, también en cómo salir de esto juntos. Súper conectada. Tú acompañando a tus seguidores y ellos acompañándote a ti. Estás lejos de tu familia. Están en regados. Alemania, Guadalajara, Ciudad de México, Los Ángeles. O sea, todos internacionales totalmente. Y bueno, acostumbradas a estar como lejos, un poco a distancia de tu familia. ¿Han hecho algún plan distinto a lo que han hecho antes? Es incluso ya estando a distancia, ahorita en cuarentena. Es cierto lo que dices, ¿no? Yo llevo estando de alguna forma lejos físicamente de mi familia desde muy chica. Gracias a Dios somos una familia súper unida. Estamos siempre en comunicación. Somos amigos además de ser sangre, ¿no? Pero eso no significa que se hace menos difícil, ¿no? Ya era difícil de por sí y ahora esta sensación de no es que no estamos juntos porque, bueno, nos vemos en tal fecha, ¿no? No pasa nada porque nos vemos en Navidad. No pasa nada porque nos vemos en Páscoa. Claro, siempre. Ahora es como no nos podemos ver. Yo tengo que ser súper cuidadosa con mis papás, por ejemplo, que son así el amor de mi vida. Pero pues, pero tengo que ser responsable y tengo que estar lejos y me cuesta muchísimo. Pero sí, ahora los domingos hacemos siempre como una comida brunch, Zoom familiar. ¡Chéverísimo! La Zoom vivencia familiar, le llamo yo. Eso no lo hacíamos antes y la verdad es que me gusta. Son épocas de mucha incertidumbre pero que al final está en uno como hacer ese, hacer el plan y acercarse a la familia. Bueno, tenerlos cerca si estén de lejos. Pati, mencionas una palabra que siento que te describe full a ti y dices empatía. Tú tienes mucha empatía con la gente, te logras conectar demasiado bien. Siento que es algo que has hecho toda tu vida pero hace un tiempito para acá se podría decir que no sé si se ha intensificado o se ha transformado. Pero esa empatía es diferente hace un tiempito para acá. ¿Cómo logras tanta empatía? De acuerdo, sí, sí ha cambiado, sí ha cambiado. Yo siempre he creído y si fue un sueño y no fue una vivencia no me importa porque yo lo siento real. Que antes de nacer yo recuerdo haber elegido mi vida y haber elegido mi vida no con una noción o conciencia porque según yo era una lucecita, ¿no? Entonces en ese estado el dolor físico, las enfermedades, las carencias, las pérdidas, no las percibes. Pero sí percibes algo, algo que te llama y te hace querer venir y en mi caso fue mi familia, la experiencia de mi familia. Gracias a esa familia la verdad es que sí he tenido siempre como aparte de mi educación la conciencia de los demás, ¿no? Y del respeto a los demás, de la diversidad, de la diferencia en mi familia. Lo que quizás están siendo testigos es de mí queriendo ser testigos de ustedes porque a partir de haber superado el tema del hipotiroidismo, de la depresión, que es una cosa que voy a tener el resto de mi vida, ¿no? El hipotiroidismo y me siento profundamente agradecida de haber sido alguien capaz de perderse porque creo que todos nos perdemos en algún momento, pero de tener el tiempo suficiente en este camino para volverme a encontrar. O sea, todas esas cosas me dieron una perspectiva distinta y poderlo ver desde el lugar de la salud, de la sanidad mental, que la salud mental es un tema muy importante. Definitivamente me han permitido ahora componer un álbum que es la mexicana con una empatía quizá, no más sincera, porque no es que antes no era sincera, pero más profunda, más aterrizada, más consciente, más agradecida. Y pues es así. También eres una persona que logra transformar los momentos difíciles de la vida en momentos positivos, en sacarle un aprendizaje, en sacar como siempre un mensaje positivo, ¿sabes? Y como que ahorita, y bueno, todos los seres humanos pasamos por angustias, nervios, momentos complicados. ¿Cómo logras tú ver o transformar todos estos momentos de pronto difíciles en la vida como en algo positivo? Pues creo que después de esa experiencia en particular, ¿no? De haber perdido físicamente, porque estoy segura y... Que está presente. Lo siento más que nunca presente, claro. Pero en este plano, por así decirlo, ¿no? A una parte de mi cuerpo, porque para mi familia nosotros cada uno somos una parte del cuerpo del otro, ¿no? Somos los brazos y las manos y los ojos y las orejas y de alguna forma ese arrancar, ese recordatorio de que hay muy poco control realmente de muchas cosas. Y te digo, esa parte de la salud mental, que creo que es un tema que además ahora es súper, pues, consciente. Después de eso, para mí, no hay duda de que no hay nada que no tenga revés, más que la muerte física. Entonces, a pesar de que sea muy complicado, cualquier cosa sea complicada, y lo digo en mis canciones, y lo digo en Vuelve a Respirar, y lo digo en muchas cosas, tenemos la oportunidad de volver a respirar, tenemos la oportunidad de volverlo a intentar, tenemos la oportunidad de reprogramar nuestras mentes, nuestro comportamiento, nuestras interacciones sociales. Y este momento es definitivamente inédito para nosotros como sociedad, ¿no? No, nunca, o sea, en vida, quizá algún libro de historia alguna vez se haya leído por ahí que, bueno, cuando fue la influenza, cuando fue la gota, cuando fue quién sabe qué cosas, pero no había este tema de comunicación tecnológica, tampoco de viaje en que se podían hacer estas como pandemias globales. Estamos viendo algo inédito, complicado, sí, pero definitivamente creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de salir de esto, tratando mejor al planeta, tratándonos mejor nosotros. Y también creo que hay pocas cosas que son realmente importantes como para perder la paz, y con eso en mente creo que podemos salir a ser mejores personas y la temporada 2, ¿no? Season 2 de Humanity, así ya la temporada 2 o 3 o 4 puede ser mucho más interesante y mucho más propositiva. Y el consumismo, también llevamos muchos años usando las redes, y lo he dicho también antes, para compararnos, usando las redes para sentir presión social, y digo, porque uno se mete a ver y de repente se siente mal, ¿no? Y de todas maneras se mete, a ver, usando la tecnología para alejarnos, para perfeccionarnos en Photoshop, para la música que consumimos es la música que nos dan, aquí está, esto es tu playlist, óyala, y todo el mundo oye lo mismo. Esto es lo que Netflix dice que debes de ver, y todo el mundo ve lo mismo. Esto es lo que, creo que eso también es algo que debería, debería cambiar, y el hecho de que ahora estamos encerrados, yo creo que cada quien está necesitando cosas diferentes, y quizá está regresándonos ese individual, sí, esa individualidad de pensamiento. Ahorita, más que nunca, estamos demasiado conectados a las redes, demasiado conectados, como Netflix, el internet, como todo lo que está pasando, consumimos mucha información. Muchas veces todo el tema de la comparación es inconscientemente, entonces es ser un poquito más consciente de lo que está pasando con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, y realmente ser un poquito más como selectivo. Armaste un diario en mi Instagram, que siempre es hoy, para ver qué está pasando en tu cabeza, y qué tan conectados realmente, qué tantos pensamientos iguales tenemos. O sea, te pregunto, ¿qué tan conectados estamos? La verdad yo he sentido que somos increíblemente parecidos, no importa el país en el que estamos, no importa si somos hombres, mujeres, no binarios, lo que sea, nos parecemos en la raíz de la esencia, que es las ganas de estar bien, las preguntas, los miedos, los extrañamientos, los amores, las ganas y la sonrisa que nos podemos imaginar de volver a estar con quien queremos estar. Cosas que yo he aprendido en esta cuarentena, yo llevo toda o la mayoría de mi vida trabajando, o gran parte de mi vida trabajando, y a mí se me enseñó por ser mujer, o no se me enseñó, sino que simplemente así se dio, que hay que dar una cara de fuerza muy distinta, ¿no?, a la que se le pide o exige o espera de parte de un hombre. Entonces, casi, casi más bien sin que me lo pidieran, siempre mi cara de frente al mundo ha sido la que sale adelante, la que se levanta, la que puede, la que tal, porque yo, la que sonríe, la que lo consigue, la que, pero, ¿sabes?, no sé si en algún punto se pudo haber hasta llegado a ver como la sangrona, la mamona, la presumida, la, no lo sé, pero nunca fue eso, nunca fue, es que detrás, no saben, las lágrimas, el trabajo, carencias desde económicas hasta mucha soledad, hasta mucho miedo, y yo pasando por una depresión silenciosa, ¿no? O sea, una cosa, han pasado muchas cosas complicadas, y yo siempre he querido dar la cara fuerte porque siempre pensé que eso es lo que una mujer tenía que mostrar para salir adelante, y que ese era el ejemplo positivo y que podía ayudar a la gente, pero estando aquí en la cuarentena, la verdad es que me he dado cuenta que no, o sea, los dos lados de la moneda de todos nosotros es el entero de quienes somos, la vulnerabilidad también es parte, y no tengo ninguna vergüenza ni miedo de mostrar quién soy, lo más impresionante que uno puede tener es el ser buena persona, y no hay nada malo en decirlo, ¿no? Entonces, siempre soy, se convirtió en mi escaparate sin querer. Llévame contigo, me tiene enamorada. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿A dónde te llevas? ¿A dónde te llevas tú? ¿Con quién te vas? ¿Por ahora? O sea, bueno, en tu mente. Bueno, sí, no sé. Pati, si yo te pido que nos cantes un pedacito, ¿tú nos cantes un pedacito? Ay, sí. Así. Ok. Ay, sí. Me enamoré de una idea, no de una realidad. Obsesión por la ilusión de no estar tan encerrada. En los niveles del amor, del cual ya no conozco nada. No es que viva para mí, pero aún no ha habido nadie. Que atormente mi pasión hasta dejarme sin aire. Que pasivo en mi dolor por el cansancio de buscarte. Que impaciente la adicción a besar y ser besada. Que reviente la razón para amar y ser amada. No quiero un hombre de cuenta. No busco a alguien perfecto. Quiero algo natural. Alguien que sepa amar. Que me intoxique con amor. Por el cuerpo que me envicié con cada beso. Me enamoré hasta los huesos. Oh, afortunadamente no eres tú. Tú de chiquita tenías un sueño que decretabas y decretabas. De que querías hacer un dúo con alguien. Y pasó. ¿Con quién? Pasó. Yo sí creo en los decretos, gente, para todo. Son mensajes que le mandas al universo. Son cosas que te estás recordando a ti mismo. Se vuelven como mantra. De chiquita yo tenía un cepillo de pelo. Y cantaba en frente al espejo. Y pensaba, un día voy a cantar un dueto. Un día voy a componer con Alejandro Sanz. Y vamos a cantar juntos. Y va a conocer mi música. Y va a estar orgulloso de mí. Y vamos a pintar juntos. Y vamos a ser amigos. Y todo se cumplió. Es maravilloso pensar que cualquier sueño no tiene que ser un sueño artístico. Pero cualquier sueño de alguien. Eso, ¿no? Si lo tienes como en la cabeza. Y el sueño de una niña o de un niño. Se puede hacer, ¿verdad? Puede ser sacar a su familia adelante. Puede ser estudiar lo que quiere estudiar. Y no lo que se supone que tiene que. O sea, pueden ser tantas cosas, ¿no? Y sí se pueden decretar. Siempre digo que uno tiene que atreverse a soñar. Y que es ese famoso dicho. Que cuidado con lo que sueñas. Porque ese te puede hacer. Pero be careful with you. You just might get it.